Ella quiere que la besas sola Que le di unos besos que enamoran La ropa me deja un aroma Ella quiere que la besas sola Que le di unos besos que enamoran La ropa me deja un aroma La miro en la disco pido un par de pistos Observo su figura en la mente la desvisto Coquete intensamente es exigir no resisto Te llevar a la cama disculpa si te insisto Pero quiero que pasemos una noche La mitad de la pista luego serás mi noche Con sexys movimientos haremos que se rocen Nuestros cuerpos en la cama que apenas se conocen Con un beso yo empecé Yo era vivo amando Me acuerdo que la besé Eh, eh, eh Con un beso yo empecé Yo era vivo amando Me acuerdo que la besé Eh, eh, eh Ella quiere que la besas sola Que le di unos besos que enamoran La ropa me deja un aroma Ella quiere que la besas sola Que le di unos besos que enamoran La ropa me deja un aroma G, G, G Debajo de la sábana no sentirás el frío Y si andas de cachonda baby hacemos un trío En cosas amorosas no tengo fama de expertos Que nunca me enamoro mujer solo me divierto Disfruto de un buen sexo nada especial Lo repetimos dos veces pa' mi es ocasional Un perrito el misionero sexo duro al final Un perrito del adulto y volvemos a empezar Con un beso yo empecé Yo era vivo amando Me acuerdo que la besé Eh, eh, eh Con un beso yo empecé Yo era vivo amando Me acuerdo que la besé Eh, eh, eh Ella quiere que la besas sola Que le di unos besos que enamoran La ropa me deja un aroma Ella Quiere que la besas sola Que le di unos besos que enamoran La ropa me deja un aroma Ilegal estudio Las frases muertas Barbosa produce Yao Las frases muertas De una ropa me deja un aroma De una ropa me deja un beso Y a la ropa me deja un aroma Te a la ropa me deja un aroma O sea, no me deja un aroma Gracias.